Arlene Espeña una vez más con ustedes amigos y ahora me encuentro de la romana igual que yo Jumbo Díaz, ¿cómo estás hoy? Me siento bien mi amor, un placer de verte nuevamente ya que el año pasado tuve la oportunidad de ser entrevistado por ti y este año ahora con el equipo rojo, todo tranquilo gracias a Dios. Jumbo cuéntame, empecemos por ahí, terminaste el año pasado parte del equipo histórico que rompió la sequía de las estrellas orientales, es experiencia para ti. Una experiencia inolvidable, como te digo fue un año maravilloso donde no solo el pueblo de San Pedro sino todo el país estuvo en sintonía con esa serie final que se desempeñó en el este y nosotros las estrellas pudimos ser victoria después de 51 años sin coronarnos campeón, vino ese triunfo tan anhelado ya que el lema de ellos era siempre este es el año verde y nunca se completaba el año, pero gracias al señor el año pasado junto a Fernando Tati y la directiva y el conjunto de muchachos que teníamos hambre y deseo de llevar ese triunfo a San Pedro, las cosas salieron bien y pudimos levantar ese 23 de enero allá en la romana el trofeo y ser campeón. Dijimos, tú eres de las romanas, tú estuviste en la serie donde las romanas le ganaron las estrellas, estuviste del lado campeón y entonces cuando San Pedro le ganó a las romanas y del lado campeón. Ahora vienes aquí a los leones del escogido que han tenido un inicio de temporada increíble y ahora te agregan a ti ahí en esa parte trasera del bullpen. ¿Qué crees tú que vienes a aportar para acá? Bueno, aportar un poquito de experiencia y creo que ellos me abren la puerta, aquí tenemos un buen cuerpo monticular y en una adicción etra no es daño a ningún equipo y gracias a Dios estamos saludables, estamos desempeñando un buen papel, no tuve un inicio esperado pero gracias a Dios las cosas se han ido interesando y hemos tenido mejor salida y estamos compitiendo y dando lo mejor de mí para seguir aportando un granito de arena a cada victoria que tenga el equipo de Carlata. Vimos que aquí estás como coach. ¿Quién fue una vez tu teammate? Ricardo Nanita. ¿Qué se siente ahora estar aquí con él y que seas tú como coach? Es algo como le digo a los muchachos, el béisbol es increíble. Jugué con Nanita varios años, primero en contra contra el Licea y después jugamos los toros, muchos momentos que disfrutamos juntos. Llego aquí y me sorprendo verlo como coach. No tanto Nanita, hay varios jugadores que yo jugué con ellos y hoy en día son coach y yo todavía permanezco jugando. Eso para mí me llena de satisfacción que todavía yo puedo mantenerme del lado donde puedo jugar todavía. En algún momento estaré como ellos y también el manager. Yo jugué con el manager a nivel de AA para el equipo de los rioles y cuando llegué aquí me encuentro que él es el manager y es bastante agradable. Tú compartir con gente que tú fuiste compañero con ellos, que hiciste travesuras, que nos divertíamos en la guagua en esos viajes largos y ahora él es tu Manny el que te manda. Pero hay un respeto, aparte de Manny el jugador, tenemos un respeto como personas y nos llevamos bastante bien y es algo muy importante. Nos sentimos, tú sabes, felices de que Nanita esté aquí y ayudando en lo que él puede y aportando su experiencia a esos muchachos jóvenes que vienen subiendo ahora. Tú que ya tienes experiencia en grandes ligas y este año jugaste muy bien, te fue muy bien en México. ¿Qué fue esa experiencia para ti? Yo sé que en México hay una cosa, que hay una mezcla muy grande y parecido a la liga. ¿Qué aprendiste allá? Como dicen que los piches allá son mañosos. ¿Qué aprendiste tú allá y que vienes a usar aquí? No, tú sabes, cada quien tiene su forma de lanzar. La liga de México es una liga muy buena. Tenía otra perspectiva de la liga mexicana, pero en realidad cuando la disfruté allá es una liga competitiva, buenos jugadores, muchos jugadores de nivel de grandes ligas que jugaron triple A y ellos tienen muchos jugadores mexicanos que no juegan en Estados Unidos, pero son figuras importantes y buenos jugadores en la liga mexicana. Fue una liga muy divertida. Gracias a Dios una experiencia muy bonita. Asistí al juego de Estrella, tuve una buena temporada, me mantuve saludable y gracias a Dios una experiencia más para mi carrera y por qué no, si hay que repetir volvemos allá mientras podamos seguir montando en el montículo y lanzando pelotas para la goma, como yo digo, vamos a seguir trabajando donde quiera que sea. ¿Qué le dice a la fanaticada para que siga apoyándole a ustedes? Bueno, la fanaticada que siga apoyándonos, que nosotros estamos ahí dando el 100% para ustedes, para que se sientan orgullosos del equipo que llevan en el pecho y vamos a seguir para adelante. Bueno amigos, hasta por la entrevista con Jumbo Díaz.